Los traviesos, un los traviesos bonilla Y el saludo se va para mi carnal, Efraín Pérez Bonilla Sonido, banchi Me gustan tus ojos, me gusta tu boca Me aloca, me aloca el roce de tu piel Resente tu ángel Me gusta, me gusta todo Me gusta de ti Me gustan tus manos, cuando te salgo Y sudo, sudo de nervios de pensar Que me quieran tocar Tu alma, me gusta tu alma Tu alma me gusta, me gusta Me gusta amanecer pensando que me quieres Me gusta todo, todo me gusta Me gusta amanecer pensando que me quieres Si no te sé soy el mayor de mis frases Me gusta todo, todo me gusta de ti Y el saludo se va para mi carnal Sonido, juventud azteca De Pedro Ortiz Sonido, sensación Láser Me gustan tus manos, cuando te salgo Y sudo, sudo de nervios de pensar Que me encantará Tu alma Tu alma Me gusta tu alma Tu alma Tu alma me gusta Me gusta Me gusta amanecer pensando que me quieres 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 Me gusta amanecer pensando que me quieres